Buenas noches de mi guitarra, que dulces años sonando tan. Que lloren, que cuando lloran también mis penas, llorando están. Canta, grita, rica de mi vida, que al oír sus dulces notas muero de alegría. Canta, grita, rica de mi vida, que al oír sus dulces notas muero de alegría. Amor, de mi cielo andaluz, es la copla que canto yo. Sol, de mi cielo español, sangre entraba en mi corazón. Canta, grita, rica de mi vida, por mi raza canil cantador. Tú, 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 tú sabes cantar, tú, 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 tú sabes llorar. Amén. Canta guitarra por mí, por mi raza también le canta por yo. Tú sí sabes cantar, tú sí sabes llorar por mí.